Buenos días por la mañana. Nos vamos en dirección Descubrir Portugal. Algarve. A las playas. Pues estamos en Pedras du Rey. En Praia Islán. Ah, Praia du Barril. Fijo que bonito. Aquí está el cartel. Praia du Barril. Tenemos todo ese sendero que se ve ahí hasta llegar a la playa. Así que vámonos. Ah, que nos pille el tren. Que nos pille. Que nos pille el tren. Vamos corriendo. Por aquí. Hasta la playa. El tren. El tren viene detrás. No nos pilla. Ya hemos llegado. Y todavía no ha llegado el tren. Vaya tren. Estamos más rápido que el tren, amor. Es precioso. Fijaos que maravilloso sitio para meditar un ratito. Reflexionar sobre todo sobre la vida propia de cada uno mismo. Ser conscientes de que existen infinidad de mundos y que cada persona, eh, la creadora, eh, la persona, eh, la creadora de estos tiempos, vamos a disfrutar aquí un ratito. Y visualizar el futuro que queremos conseguir. Máquinas. Máquinas. Nos vamos otra playita. Un desayuno típico en la costa portuguesa, un bolo de arroz, un bocadillo de queso y otro de mantequilla. Esta típica no sabe lo que es comer, mira el típico de oliva, Andalucía, que me lo traigo yo para mi viaje. Continuamos nuestro viajito, la calabarrita para el camino. Típica que me he quedado con el antojo de chocolate y no había nada de chocolate. Vámonos. A mi partita que trae más como entera. Pues ya hemos comprado en el Lidl y ahí llevamos la neverita portnati enchufada al coche para que se mantenga todo fresquito, ¿verdad? Lo dejamos en la descripción del vídeo, quien quiera una neverita así para viajar es la caña. Porque podemos llevar nuestras cositas fresquitas. Y la enchufas al coche. Con el mechero, a la toma del mechero. ¡Nos vamos, ahora sí! ¡Vamos! Llegamos a la playita. Qué bonito. Menuda pasada de playa. Aquí tenemos que volver en verano. Increíble. Se está aquí mirando los acantilados por detrás. En verano, antes de verano, para que no haya mucha gente. Antes de verano, para que no haya mucha gente. Fijaos la temperatura que hace. Ahora mismo creo que son 10 mil veces. Son las de por lo menos 20 y tanto. El sol quema. Y aquí estamos haciendo una sesión de fotos. y disfrutando del solecito y de la tranquilidad. En la zona de 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 la zona. Gostillo, que te ha pillado la ola. Te ha pillado enteras, viva. No enteras. Ay, me ha pillado. Te estás bañando en diciembre. ¿Qué? ¿Quién le iba a decir? Ay. Un bañito, eh. Un bañito, eh. Ostras, ¿verdad que estás muy fuerte? Me vi. ¿Se enteras? Se enteras, a menos la cara. Sí, también, mira. No, ve también. No, ve también. No, ve que cuerpazo te estás currando de tanta entrenada. Fuerte. Ja. Rápido, vamos. ¡Alegría, alegría, alegría! Qué ratito más bueno hemos echado. Buenísimo. Mi vida. Tomando el solecito, nos hemos quedado fritos. No sé cuánto tiempo se nos ha ido, hemos perdido la noción del tiempo, pero, bueno, ha merecido la pena. Ahora, siguiente destino, otra playita. Aquí estamos, disfrutando. Hemos ido a comer a un baresillo que estaba por ahí arriba. Y nos han dicho, ¿para cenar? Y he dicho, no, para cenar, ¿no? Para almorzar. Y me dice eso, para almorzar. Y dice, está cerrado. Digo, ala. ¿A qué hora se come en Portugal? Y me dice, entre la una y las dos y media. Digo, ala. Total. Que menos mal que teníamos la nevedita. Y hemos comprado antes en el Lidl y no hemos venido aquí a descansar. Que no hay más que probiéndonos. Venga, mira que bien estamos aquí. Estamos en la gloria. Vamos a comprar unas galletitas. Que se llama Biscotto de Amendoa. ¿Viste? Están tremendas. Están tremendas. No lo he probado. La almendra y canela. A mí me han encantado. Yo comí caza, ¿por qué no voy a comer si poniendo los ojos? Hay que cerrarlo y disfrutar la energía solar. Me quema los ojos. Disfruta. Veriqueza Teoria, ¿no? El Chefe de Amendoa. Ya estamos ahora en, como se llama esto, en Lagos. Fijaos que frío que hace ya por la noche en el momento que se va el sol. Ahora mira que luna más bonita, reflejada. ¿Dónde vamos? A comer, ¿no? Aquí hay que comer antes, aquí hay que comer como los guiris. Nosotros somos guiris aquí, que hay que comer antes. Por aquí, mira que castillo más chulo. Venga, pues vamos a entrar por el castillo. Estamos en el centro de Lagos. Mira que bonito. Perrillo. ¿Hablo? Ah no, Diablo. Se llama Diablo. Ah, perdió. Vamos a ver qué comemos aquí, típico. Pues nos vamos del agua. Una experiencia un tanto rara. Porque hoy es domingo, eran las 7 de la tarde. Aquí cierra todo antes porque anoche es a las 5. Pero es que la mayoría de los restaurantes están cerrados. Y no hay nadie. No lo entiendo. Y los que están abiertos no hay nadie y las recomendaciones de Triapaiso son... una caca. Es de noche. Qué rápido que haces aquí de noche. Fija, con una llena más grande. Muy bonito. Ya estamos sensagrest, ya estamos sensagrest. Hemos llegado, vamos a coger coche y tenemos aquí un pequeño apartamento que hemos cogido hoy por último. Brutal la oferta. 18 euros. El apartamento ahora lo enseñó. Chulísimo. Y aquí mismo, donde veis, restaurante Carlos, nos ha recomendado el recepcionista a comer. Que dice que está muy bueno y es verdad que lo he mirado en Triapaiso y tiene muy buena pinta. Así que vamos a dejar las maletas, los bolsos, nos vamos a pegar una duchita y vamos del tirón a comer. Que ya sí que tenemos bastante hambre. Maravilloso. Maravilloso, por 18 euros. Enhorabuena amor. Con este sitio tan chulo que has encontrado. Fantástico. Aparato imposible. Y por fin vamos a probar arrocillo con pulpo. Alubia, blanca, arroz, un poquito de pulpo y esto tiene pinta de cechorizo. ¿Dónde va a quedar ahí? Pruebalo, vamos a ver si te gusta. A mí me ha encantado. Eran los dos días que llevamos sin comer comida acá en TV. Está buenísimo. A disfrutar. La paella calvosa está aquí. Mira lo que más ha caído. Como ve a ti te cae una pata en tollo, un cangrejo gigantesco. Bueno amigos. Aquí se acaba el viaje. Por hoy. Esto de viajar te deja reventado. Canta mucho. Te deja reventado. Te deja reventado en llegar al hotel y está pensando en dormir. Está pensando en dormir. Y mañana pues nos espera otro largo trayecto. Un día en blanco. ¿Qué es lo he hecho? Perdón. Un día totalmente en blanco para escribir mañana según lo que queramos ver, nuestra experiencia y sobre todo nuestra actitud. Buena noche a todos. Buena noche. A dormir, obrigado. Obrigado. Y bueno amigos, subiremos la segunda parte del blog de comidas cuando superemos lo mínimo los 300 likes. Cuando superemos los 300 likes, subimos la segunda parte. ¿Y qué otra cosa íbamos a decir que teníamos muchas ganas de... Pues que nos estáis preguntando mucho, nos estáis insistiendo en que pongamos más blogs. Entonces nos estamos planteando la idea de abrir un canal secundario donde ya no solo compartamos los blogs, sino compartamos digamos todo lo que son nuestras aventuras, nuestros viajes, experiencias, los diferentes deportes que practicamos y todo meterlo en un canal diferente. Pero queremos pues a ver, conocer vuestra opinión y que vosotros nos aconsejéis y nos digáis algo. Así que esperamos vuestro comentario y si hay mucha gente que quiere seguir más de cerca lo que es nuestro día a día, los deportes que practicamos, nuestras comidas y todo, crearemos un canal secundario donde poderos tener al día de todo. Espero que os haya gustado y no te olvides, dale al like que cuando haya 300 subiremos el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.